Estas son las cosas lindas que tiene mi trabajo, ¿me entienden? De hecho, converso con un montón de personas de todo el tiempo, especialistas y artistas y todo, pero claro, hay momentos en los que mi conversación es muy difícil no ser el fanático que conversa con el personaje o con el artista, y este es el caso. Miki González aquí en el programa. Miki, ¿cómo estás? Bien, quiero anunciar que estoy, como la plaza está difícil, ¿ya? Ya. Voy a estar, bueno, en la estación el 4 de mayo. Vamos de fe, este sábado, tocas en la estación. Pero aparte estoy trabajando en Star Wars. Qué bueno, we van de novi. ¿Cómo estás, Miki? ¿Qué tal? Hago el papel de malo. Ah, ese es el papel de malo. No, tú nunca has hecho el papel de malo. Sí, en Star Wars, sí, soy el jefe de Darth Vader. Eres el jefe de Darth Vader. Anda, mata acá la galaxia, estos patas, no sé qué. ¡Tarán! Oye, este sábado, tú no te... a ver, no es muy fácil encontrarte a ti en un show, ¿correcto? O sea, tú cada cierto tiempo te presentas, seguro. Sí. Pero no es muy frecuente, digamos. No, o sea, lo que pasa es que también estuve dos años fuera. Correcto. ¿Estuviste en dónde? En Estados Unidos, en Nueva York. Sí, en el estado de Nueva York, no en la ciudad. Claro, ok, en el estado de Nueva York. Y entonces ahora, mi idea, aparte de pagar las cuentas, es que la gente sepa que estoy activo y que estoy abailable. Ah, claro. Claro, como dicen, abailable. 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 Estoy disponible para chambear y eso, ¿no? Entonces, la estación va a ser un show que es muy raro para mí porque la gente va a estar sentada. Pero me explicó el empresario, oye, hay gente que quiere... No, la pasamos. Ir, verte en vivo. Sentado. Vete en vivo, hace un trago, claro. ¿Tú sabes a qué te va... qué tufo va a tener ese show? ¿Tú te acuerdas de la época del Tarot Pub? Sí. ¿Los Olivos? Sí, sí, sí. Es un bar, un espacio y la gente lo va a disfrutar como chato. Sí, la gente se paraba y al final siempre todos terminaban bailando, ¿no? Pero claro. Pero era un código, ya la gente sabía. Yo no sé, en la estación... La gente sabe todavía. Créeme. Sí, sí. Va a ocurrir, no te quepa la menor duda. Ya pues. O sea, ya voy, así va a ser. Ah, entonces sí voy. Entonces sí voy a hacerlo, entonces sí voy a hacerlo. Oye, y... Bueno, estuviste en... Pero tú eres un hombre que está en exploración constante. Es un músico que siempre es... Yo te... O sea, tú me dices, Miki González y... Ah, este pata está siempre un paso adelante. Has estado en eso toda tu vida. ¿Adelante de qué? Adelante del promedio. Porque todo... ¿Salí tú? ¿Del promedio? No, digo, porque como todo es relativo... No, adelante del promedio. O sea, suena siempre diferente. Buscas el sonido diferente. Arriesgas. Sí. Arriesgas por sonidos que de pronto... O sea, sales de lo cómodo. Lo cómodo son los hits que tú mismo has generado. O sea, me paro en mis hits. Buenísimo. Y de pronto dices, ok, esto ya no. Ahora me voy por este camino. Sí, sí. Sí, yo pensaba algo así que es bien interesante. Porque el tema de... Que ahora todas las bandas jóvenes, las bandas de barranco, por decirlo de alguna manera, hacen cumbia. Claro. Ya, y a mí me interesaba la cumbia, la cumbia andina, me interesó mucho. ¿Sabes quién me pasó esa...? Esa inquietud. Sí. ¿Qué dicho? Chema Salcedo. Chema Sal... Sí. Chema Salcedo me había buscado en el... En el 83. Ya. Y cuando hubo la matanza de Uchuracay... Sí, claro. Él me vino a buscar y dice, mira, he estado escuchando este cassette todo el viaje de Uchuracay acá a Lima a la vuelta. Entonces me dio el cassette y era de los chapis. Y trabajé con los chapis, me llamaron ellos... ¿Qué tienes algo con los chapis? En enero del 86 me llamaron para su quinto aniversario, el 14 de febrero, en la Carpa Grau. Así que estuve, digamos, esta presentación con los chapis. Al final de ese año fui a Huancayo, que además coincidió con la primera vez que tocaba Pelo Madueño conmigo y Manolo Barrios. Y Manolo Barrios, claro. Que fue... Yo lo conocí, yo enamoraba a su hermana, entonces lo conocí. ¿Tú qué haces por la vida? Bueno, estoy en la católica, no sé qué. ¿Quieres ser plomo? Claro. ¿Qué es eso? Claro, explícale. ¿Qué es eso? Bueno, Plomo es el asistente de escenario, el que carga la guitarra, la fina, la enchufa, tal, tal. Está ahí escondido, si pasa algo, pum. Si se cae un instrumento, el trófono, el tucayú, la cuerda, la... Vente a Huancayo conmigo y vas a ver de qué se trata. Y así fue como empezó Manolo con este viaje a Huancayo. Entonces, ya no me acuerdo qué iba a contar. No, 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 estábamos hablando justamente de que a propósito de las bandas de Barramos, que están muy enganchadas con la cumbia. No, 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 claro, la cumbia, ya, sí, ya, me fui por las ramas, como siempre. Entonces, esto, a ver, suba, 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 no puedo... Claro, esto es del 86. Pero este es del 86. Y el coro es Charlie y Calamaro y Melingo. Aquí está Coca Sola en este cassette. Entonces, un poco el tema de la conversación es, ahora está de moda tocar cumbia. Entonces, yo, sí me gusta la cumbia, pero yo, para tener éxito y para tener chamba, no voy a volver a tocar cumbia. Más bien, tengo un proyecto súper fuerte de muchos años de identidad andina. Correcto. Toda la cosa electrónica es... Es el Hatun Éxito Cuna, ¿no? No, no, eso es... No, eso le pusimos ese nombre a los grandes... Hatun es grande, es grande. Claro, claro, claro. Hatun, Éxito Cuna, Éxito. El Cuna es plural, lo convierte en plural. Grandes éxitos. No, no, lo que pasa es que me puse a pensar en eso, en la coyuntura, ¿no? Todas estas bandas que están en todos los festivales, que son la cumbia psicodélica o la cumbia... Sí. Los Mirlos, que son como los papas de la vaina. Yo hice mano a mano con ellos en Uchiza y en Tocache. Claro. ¿Me entiendes? Bueno, pero ratifica lo que yo te decía, ratifica lo que yo te he dicho hace un rato, que no ha sido un piropo, es real. Entonces, un poco, claro, hay que darle un poco, digamos, hay que dar una, como una, un camino. El camino, de repente, si es así como dices tú, va a ser que toda la gente de Barranco va a estar tocando música andina en 20 años. No, no tengo idea. Porque esto es de... No, esto es de los 86, Mickey. O sea, 96, 2006. Vale, 33 años. 33 años. 33 años. Qué buen día. Además, todo es robado de Jaime Morera. Claro. Edilberto Cuesta también, el de los ecos. Pucha, ese pata yo lo grabé como toca guitarra, mano, la enchufa y así nomás. Qué rico delay, ¿no? Sí, pero bueno, vamos, vamos a los 80, vamos a... Bueno, la gente no te perdona. Ahí está Cheo, ahí está Cheo, ahí está Cheo, ahí está Cheo. ¿Qué tal vínculo con los Ayumbrosio, no? Sí, sí, sí. Lindo vínculo. Sí. Han crecido contigo, tú con ellos, han crecido todos. Sí, yo estaba comentando una cosa, que el ser humano más, el mejor ser humano que he conocido en toda mi vida, Es Amador Bayombrosio Amador Bayombrosio es un tipo que Donde lo llevaras Nunca quedaba mal Si iba a un sitio ficho Era como un príncipe Yo lo conocí, le pregunto Amador, tú cuando vas a Lima ¿Dónde vas? Bueno, yo voy a Miramar Pero Miramar no me gusta mucho Porque ahí piden propina con chaveta Qué huella Había estado en una cantina Había ido al baño y de repente Lo pinchan así Para robarle Ahí piden propina con chaveta Ya Amador nunca pidió nada Nunca te metía un picotón, al revés Y una vez que iba al Carmen, no tenía plata Le pedía prestado para la gasolina La siguiente semana que volví Oye, ahorita no te puedo devolver Entre nosotros no hay nada de eso Qué maravilla Y estamos hablando de un hombre De una familia Que no necesariamente ha crecido en la abundancia No No, no Porque me daban una cama El primer año que estaba con ellos Había tres camas Eran once hijos Había tres camas ¿Ya? Y al final Este No, eran dos camas Eran dos camas Estaba Camilo Cheo Cheo Y Filomeno el mayor Entonces pasaban a Filomeno a la otra cama Y me daban la cama a mí Y los chiquitos los me hizo Miguel y José Dormían con Alci Con las chicas Claro Así se repartían De cubierto De cubierto Solo había cuchara Solo había cuchara Solo había cuchara De cubierto Si, si Y así Si era Y te daban el corazón O sea Le quitaban Se quitaban la comida a la boca Para darte la comida Qué maravilla Impresionante Claro, claro Sus hijos Conozco la mayoría de ellos No son producto de la casualidad Son seres maravillosos Bien correcto Bien correcto Gente correcta Bien correcto Pero entregada Muy dispuesta Lo llevas a cualquier parte Y siempre saben estar Eso es algo bien Eso es algo bien Y te hacen quedar bien Al mismo tiempo Además Además Oye ¿Qué tal comercial chicos? Bueno Este sábado No se pierdan A Miki González En la estación de Barranco Correcto De hecho Bueno Y te voy a preguntar Claro Decir ¿Qué vas a tocar? Todos los hits Y todos los hits Es todo tu Todo tu repertorio O sea Es todo el repertorio No hay No hay Una que no enganche Sí Eso también fue Un cumplidazo Que me hicieron En el periódico Este En un festival De la Cusqueña Era cuando se había ido ¿Te acuerdas? Este Los no sé quién Se habían quitado Un tiempo Y habían vuelto Así es Entonces todo el artículo Era sobre el retorno De los no sé quién Que era noticia Y tal Igual De repente El pata dice En el reportaje Dice Y Miki González Se da el lujo De llenar una hora y media De show De hits Ya con ese cumplido Ya no digas nada más Gracias Es verdad Pero además Tú generas Cumplidazos Cumplidazos Tus hits han sido generados Repito Nuevamente Desde un espacio De investigación O sea tú Ese es un valor agregado Que hay muchas cosas ahí Que son parte de la cultura Y de la identidad Y que no es una cosa estereotipada Claro Porque la cultura Que consumimos O sea Los medios Que nos la transmiten Muchas veces no saben Entonces es un estereotipo De cultura Y de identidad Que sobre todo En horario estelar El mundo andino Está representado En un aspecto cómico Para burlarse de ellos Sí, claro Es que es completamente injusto ¿No? Entonces No es así Los niños andinos Son bilingües O sea ya su cerebro Es mejor que Así es Que los que Tal cual Hablamos solo un idioma Tal cual Y todo eso no está No se considera ¿No? Así que Es completamente injusto Mi proyecto es Siempre La pasión por la La identidad Y la cultura Mostrarla ¿No? Siempre Así ha sido siempre Tengo que meter una pausa Chiquita Miki Y te puedes quedar Estamos muy serios Sí, me puedo quedar Abrimos la línea telefónica Estamos muy serios Conversamos con la gente Que va a ir De todas maneras Al show Que nos cuenten Cómo se preparan Para este sábado Ya Esa la ¿A qué hora es el show? A las nueve ¿A qué hora trepas tú al escenario? Hay un Yo trepo 12.30 Hay un telonero Que se llama Zoom Que es Tienen buena reputación Porque hacen música 80 Igualito a Sí, veo Zoom Al mejor Tocan Cure Morris Y qué buena Ocean Blue Ah, va a ser un tono Ochenterazo Sí, sí 11 de la noche Este sábado En la estación de Barranco Hoy sábado Miki González En la estación de Barranco 7 y 16 Llámanos 212-5353 No te pierdas La oportunidad de conversar Con Miki González Aquí en Capital Miki González Miki González Sí, M-I-K-I Miki M-I-K-I González Las dos con Z Sí, sí Music Music Arroba Miki González Music Claro Miki En Instagram En tres idiomas Miki en japonés González en español Y music en inglés Qué buenas Tal cual 7 de la noche Con 20 minutos 212-535 Oye, esas son las imágenes ¿De qué? Del teatro De decirlo De 25 años De 25 años De Acundú Acundú Uy, tengo la misma ropa Parece que estoy de boleto Hace un año Está buena Está buena Aló, 7 y 20 Hola Hola Carlos ¿Cómo estás Miki? Hola Estoy contento y agradecido De poder hablar Con dos de las personas Dos de los peruanos Que más admiro De verdad A ti por tu irreverencia Y a Miki Por tu música Por lo que ha sobresalido Y por lo que significas En mi familia Mi esposo y yo Somos acérrimos Escuchas de lo que tú haces Miki Admiramos mucho tu música Lo que has hecho Con los Mayombrosio Con el Carmen Con la música negra Y de verdad Nos encanta Y tengo una vez Neuda contigo Miki Una vez Cuando hubo 25 años De Acundú En el museo En el Teatro Nacional Alguien te gritaba Desde arriba Te decía Ponte tu vestido Y tú no quisiste tocar Esa música Bueno, porque no incluyen En los 25 años Pero alguien te gritaba Y ese era yo Ala Ya, bueno La gente te decía No, no Y yo te decía Ponte tu vestido Ponte tu vestido Bueno, no la tocaste Pero yo estaba emocionado Desde arriba Gritándote Y agradecido por tu música Qué bueno Bueno, no te pierdas Ir a un show O sea, lo que va a hacer Miki Este sábado es muy valioso El sábado lo voy a tocar Ponte tu vestido Puedes decir No te voy a defraudar No te voy a defraudar Suena Ponte tu vestido De todas maneras Estás en el disco Lo del show de la estación Yo que también me presento En ese espacio O sea Lo que va a ocurrir Es un show muy íntimo Sí, íntimo Eso es lo que quiere El organizador El organizador es un show El prometedor Quiere un show íntimo Claro Porque él dice Oye, hay gente Que quiere ir Y sentarse Y ver una hora de show Y no estar en un festival Y verte media hora Y tirarse cinco horas O sea, poder ver a tu artista Yo lo que le sugiero Es que compren ya Y se los digo en serio Vayan a Teleticket De Wong y Metro Compren Miki González No quedan tantas entradas Ya quedan muy pocas O sea, asegúrense la entrada Es más No tienen ni que ir A Wong ni Metro Teleticket.com.pe Compren las entradas ya O sea, es un privilegio Creo que también En ¿Cómo se llama? Aquí está Lo tengo En Join Us También, seguro Gracias Lo me he quedado sin batería ¿Quieres conectarlo aquí? ¿Es plano? Ir a un show De tu banda O tu artista favorito Donde están 200 personas solamente Es un privilegio La verdad es un privilegio Y ese es el chiste De presentarse en ese tipo de espacios Así es que No te pierdas la oportunidad Compra Ya tu ticket En Teleticket O en Join Us Virtualmente Y listo Además Olvídate Vas a Es como Para ti La sale de tu casa Ahí tocando Ya Más vacilado Imposible Además que ese tipo de espectáculos Miki Tienen un sabor diferente O sea, estás ahí con la gente Muy Muy cerca Casi me imagino Que pueden pedirte un poco Que pueden pedirte un poco Como lo que pasa Oye, esta canción Tú puedes conversar un poco con ellos Interactúas Sí, la cercanía Sí, la cercanía es Es completamente diferente Sostenernos a lo lejos Y además No solo que uno los tiene lejos A un gran concierto Sino que tienes este espacio vacío Que ponen Para que la gente no se mate Y de ahí recibe el público Sí, sí Es una linda oportunidad Es una linda oportunidad Hay mucha gente que quiere conversar contigo Aló Aló Hola, ¿cómo estás? Te felicito por el programa Felicitaciones a Miki ¿No? Estoy feliz porque ha entrado mi llamada Es más Soy vecina de Chevo Ah, la Churriana Yo también Sí Yo vivo en la cuadra 7 Al costado vive Chevo Para que es una bella persona Conozco a sus hermanos A toda su familia Y él ha tenido bonitos detalles Con mi mami ¿No? Oh, Chevo es lo máximo Claro, claro Sí Y me gusta ¿Anciana de qué edad? ¿Perdón? ¿Anciana de qué edad? Bueno 89 años Ah, ya Lo que pasa que ya mi mamita Hace un año que falleció, ¿no? Ah, ya, ya, ya Y para que es muy buena persona, ¿no? Bueno ¿Vas a ir a ver a Miki este sábado o no? Quizás, quizás No es nada seguro Depende si se me cruzan cosas Bueno Ojalá Y si no, síguelo en Instagram Ah, sí, sí Sí, justo he escuchado ahorita que Arroba Miki González Así las dos con Z Music Music No te lo pides Él está He visto, sube videos divertidos Y cosas material Sí, pero Ese es el chiste de Instagram Sí, si no vas te canto ahorita Mira, sin que te hagas una chancha ni nada Ponte tu vestido Que hay alguien en la puerta Si no vas a la estación Te pierdes una fiesta Gracias ¡Ja, ja! 7 y 25 Hola, buenas noches Aló ¿Cómo estás? Hola, Carlos ¿Cómo estás? Javier, por acá ¿Qué tal Javier? Aquí con Miki González Un saludazo al gran Miki González Parte de la historia del rock Yo tengo varias anécdotas familiares Que no con Miki Pero sí con música de Miki ¿No? Yo recuerdo Yo tengo Soy base 5 Y recuerdo cuando escuchaba Dímelo, dímelo Y mi papá aparecía por el cuarto Me escuchaba a mí Escuchando esa música Y decía Eso no es música ¿Qué es eso? Me decía Hasta que un día Yo le puse a mi papá Un disco de Miki Que debe ser el año Calculo 2008-2009 Que se llamaba Landó por Gulerías Landó Y en ese disco había una canción Que se llamaba Cardo Tenilla De la grancha Buca Granda Y a mi viejo Pues esa canción Le flotó el cerebro ¿No? Este Tremenda versión Y mi viejo la tenía Pues como Casi casi Como una Como un disco De Que lo escuchaba Todos los días Todas las noches ¿No? Y después de dos semanas Yo le dije realmente ¿Quién era? ¿No? Porque él no sabía Y ahí se mató de la risa Y se acordó Cuando él me decía Que eso no era música Lo que tocaba Miki González ¿No? Y hoy día Yo con mi hijo Lo hago también ¿No? Mi hijo Yo bromeo mucho Con mi hijo Y a veces mi hijo De 12 años Me dice Papá ya no te aguanto Y yo lo que hago Con mi hijo Es cantarle la canción Ya no aguanto Miki González No lo vacilo O sea que un saludo Muy grande Al gran Miki Estuve en los 25 años De Acundú Desgraciadamente No voy a poder Estar el fin de semana Pero un fuerte abrazo Para él Bueno Gracias Si ya lo repetiremos Gracias Seguro Va a ocurrir Unas cuantas veces Que lindo Me has hecho corar Ando por bulerías El tema este De Carlos Ceniza Está feliz Casaberde En la guitarra Pucha Tengo ese disco Creo que La gráfica Es una guitarra Justamente No No Parece una guitarra Son las losetas Del piso De un sitio De flamenco De Madrid Si El sitio Más pintado De flamenco Son las losetas Del piso Y una estaba Así media Sí Sí Han parchado Con un pedazo Entonces el dibujo Parece una guitarra Es increíble Una vez Sí Sí Tengo ese disco Sí lo tienes Respuesta ganadora Respuesta ganadora Oye Bueno Todas Pero me estaba Acordando de una canción Que me gusta mucho Y que algunas veces Con mi banda La toco Que es Poquito de cariño Ah También la vamos a tocar Que buena A veces encerro Ahí Que buena canción Siete de la noche Con veintisiete minutos Miki González Aquí en el programa Este sábado Algo inédito Algo que no ocurre mucho En realidad Algo muy exclusivo Solo doscientas personas Podrán ver A Miki González En la estación De Barranco Compra tus entradas Ya Es este sábado En Join us O en Teleticket Punto com Punto P Además La noche Va a ser una noche Muy ochentera Porque comienza A las once de la noche Con la banda Zoom Que es Zoom Smith Que es una banda Que toca Solo covers Ochentera Cure Harto Wave Cure Ocean Blue Bowie Razor Morrissey Es una Una super noche Y De ahí Entra A Matar Miki González A la medianoche Doce y media Será más o menos Aló Hola Hola ¿Cómo estás? Hola Soy Morgana ¿Cómo te va? Bien Le quería preguntar A Miki ¿Cuál es Su tema Favorito? Bueno El mío es Lola ¿Y cuántos años Tenía cuando Compuso su primera Canción? Ok ¿Cuál es mi tema Favorito? De todo tu Repertorio Digamos Eso es bien Difícil Mi tema Favorito Es el El tema De tu mamá Y mío Es mi Hastra Ah Qué buena ¿Soy tu padrastro o no? Sí Ah Qué linda Un beso Te quiero mucho Escúchame Mi canción Mi canción favorita Es Tantas veces Ah sí El amor El amor De una mujer Se puede Se puede ¿Qué dice? Traicionar Se puede traicionar Se puede traicionar Tantas veces Claro Entonces Y después Cuando el amor Llega al final Llega al final El amor se convierte El amor se convierte Sí Y la segunda Y la segunda es La traición De una mujer La traición De una Hay un tema ahí De que está De igual a igual Correcto No es una cosa Digamos Unilateral Claro De que uno Traiciona Uno puede traicionar Pero también Uno También es traicionado Pero Cuando el amor Llega al final En dolor En dolor se convierte Pero cuando el amor Toca el dolor El amor lo convierte El amor lo convierte Claro Claro Oye Tú eres fan Yo soy fan Te lo dije al inicio No Que te voy a meter Un floro Porque te trae esto Pensé eso Que no tienes Ningún carajo idea Yo no me manejo así No Cuando yo te digo de verdad Te digo de verdad O sea No tengo ese código Del flow Y yo te digo Cuando Porque esta Esta conversación Estaba pactada Para un cuarto Para las siete Entonces Moraba X cosas del contenido Del programa Corrí diez minutos Y yo te conozco O sea Yo sé que tú eres Una persona muy Como corresponde En realidad Correrle diez minutos A un invitado Es muy pesado Porque no No Es A mí Es pesado Es complicado Yo sé que Hay más tus tiempos Y a ti te jode Soberanamente eso Por eso Salí Y conversé contigo Y te dije Oye Necesito estos diez minutos Pero disfruto Estoy disfrutando mucho Esta conversación Y soy fan No Todo bien Yo adoro a Teté Ah Me salvó la invitada La conoces a Teté Sí Teté Mis hijos fueron Tus hijos fueron a mami y yo Sí Ahí Morgana Morgana ¿Estás ahí? Sí ¿Cuál era la segunda parte De la pregunta Que no hemos contestado? Ya que ¿A qué edad Compusiste tu primera Canción? Ah Buena pregunta Debo haber tenido Entre dieciocho y veinte años Porque yo empecé tarde La música Ok Yo me hice músico tarde Tú venías del jazz ¿No? Sí Pero antes Antes era Es una historia larga Sí Es muy largo Sí Siete y treinta y uno Última llamada del bloque Aló Buenas noches Aló Hola ¿Cómo estás? Gracias Morgana Un beso ¿Cuál es tu nombre? Carla Hola Carla ¿Cómo estás? Muy bien Justo estabas Hablando de De cosas inéditas Y creo que Yo tengo una historia Bastante inédita Con Miki Porque Era fan Que lo invitó A su fiesta de prom La primera fan Que te invitó A su fiesta de prom Carla Sí Hola Carla No pero ¿Tú lo cuentas O lo cuento yo a Carla? Dale tú Carla Bueno Carla Yo estaba tocando En silencio Me parece que era Una de estas playas Una de estas playas Es porque las tocabas Entonces Carla iba a todos los eventos Y me dice Oye Vicky ¿Quieres venir conmigo A mi fiesta de prom? Y yo le Carla no puedo ir Porque estoy casado Qué güey Yo tenía como Treinta y tantos años Claro Y estabas casado Y él te invitó A su fiesta de prom Qué buena Por supuesto Yo le decía No importa Claro Mucha más Me has hecho rebobinar ¿Qué hace Carla? Qué bacán A Miki lo quiero muchísimo Hace parte de mi Chiquititud Y de mi juventud Y ahora de mi bebé Qué divertido Carla Qué divertido Carla Ojalá puedas ir a verlo Este sábado Sí De todas maneras Voy a ir Voy a pasar ahorita Por Juan A comprar Anteletiket Asegura ya la entrada Porque como entenderás Un espectáculo de Miki Miki no se presenta mucho Lo segundo En un lugar De doscientas personas Obviamente Olvídate O sea Si no aseguras hoy Fuiste Que te vaya lindo Carla Y de todas maneras Me voy a preparar el escenario Un beso Miki Gracias Un beso Gracias Bueno Qué lindo bloque De llamados La gente te quiere mucho O sea La gente sabe Con quién habla La gente no es idiota O sea La gente sabe Con quién habla Te conoce Tiene claro tu perfil Tiene clara tu energía Tiene clara tu carrera Que eso es Sobre eso Te paras Y sobre eso Se para la gente Para opinar Y conectar contigo Entonces No puede ocurrir Otra cosa Que no sea esto No es magia Digamos No es magia Si Si Es un amor mutuo Seguro No me cabe la menor duda Bueno Miki Entonces Este sábado Es tu espectáculo Va a ser Una noche Grande Importante Linda Íntima Valiosa Disfrútala mucho Y que la gente La disfrute contigo Y además Es una noche Cuyo Cuyo Mensajes Hello I'm back Estoy de vuelta Estuve un par de años Por Gringolandia Estoy aquí operativo Con ganas de seguir tocando Creando Aquí estoy Si con muchos proyectos Y leí El por qué es eso ¿Por qué es eso? Que dice Empezaste tú Menos mal Porque Yo todo el tiempo Tengo ganas Que maravilla Si De eso se trata Si Si Siempre uno tiene ganas De eso De crear De hacer De moverse De curiosidad De conectar De conectar Tu carrera está Compuesta de ganas Hecha de ganas O sea Todo tu material Tiene que ver con ganas Si Este Las dos formulerías Ganas de explorar La versión electrónica Ganas de explorar De la versión De ganas de explorar Lleno de admiración Sobre todo de la cultura No, no Tú la descubres O sea Tú a ti O sea Tú primero Hasta donde tengo entendido ¿Sigues teniendo tus gatos? No Ya no Ya no tiene gatos No Morgana tiene dos gatos No Bueno Dos gatas Dos gatas Hasta donde tengo entendido Tú primero haces un trabajo De documentación ¿No? Exploras mucho Y de ahí Comienzas a fusionar A mezclar No sé Lo que te nazca ¿No? Si Era primero con jazz Como dices Claro Claro Primero con jazz Bueno Miki Va a ser una gran noche Qué bueno Saber que Que has vuelto Que estás Nunca te fuiste en realidad Estuviste en Estados Unidos Haciendo otras cosas seguro Un comercial Y regreso Ya estoy de regreso En el restaurante La estación Esta vez es en la estación Esta vez en la estación Disfrútalo mucho Todos lo vamos a disfrutar Te agradezco Te agradezco Por esta conversación Que te busquen En el Instagram Arroba Miki González Music Y las entradas Asegúrenlas ya En Teleticket O en Join Us Gracias Miki Gracias Carlos Un abrazo Que te vaya lindo Son las 7 y 36 Volvemos con